Música Pesco unas 10 horas... ¿Cuánto limpias? Trece... ¿Por qué te tiran la cabeza y la cabeza es gostosa? A mí me gusta, frito Tengo unos que ficaron ahí abajo, ¿quién está comiendo? Un qué? Lanzón. Que gusano? Lanzón. Un ferrín. Ah, la lanza. No sé. ¿Lanzón? ¿Cómo se habla en portugués? Lanzón. En español. Estoy pensando. En español me olvidé. ¿Cómo se llama eso de ahí? Caramba. Hola, hola, amigos. ¿Cómo están todos ustedes? Me dan sus saludos. Espero que estén bien. Bajo la bendición de Dios. Aquí vieron. Estaba allá en el lugar donde va a pescar mi esposo y ahí él sacó diez truchas. ¿Diez sacó ustedes? Más o menos diez. Más o menos diez. Pero se quedó así dolido porque él quería sacar más truchas. Porque después que la gente se va, en las demás cuadras... No puedo ir. ¿Quién habló ahí? El cara no fue para comer. Ah, ¿eh? ¿La habían pensado si podían, eh? Porque no me falaron nada. Dice que el cara no vio en la chapa. Ese chico que estaba ahí nuevo, dice que medio grusa y medio así... medio malo, ¿no? Que no le gustan las cosas erradas. Sí, pues porque él... vino un amigo a querer comer con nosotros churrasos que le hemos llamado y él dijo que no podía. Que tenía que pagar como tres mil setecientos yenes. Y es caro. Y para diez truchas es muy caro. Y él dijo, no, no... Sí, yo... La vez pasada, mi esposo con su tío quedaron hasta tarde y ellos consiguieron sacar como cuarenta o cincuenta, creo, traímos. ¿No? Es muy difícil, ¿no? Tiene, hay mucho. Hay bastante pescado. Porque ahí sobra, ahí quedan viviendo los pescados. De una vez que los botan. Yo no sé si ellos lo recogen de nuevo, lo llevan al lugar donde lo guardan y lo vuelven a traer. Yo no sé, ¿no? Pero ese lugar es así. Ya está preparadito para el que no sabe ni pescado. Que yo no sé pescar, yo no pesco nada. Y me aburre estar esperando, pero mi esposo tiene paciencia. Y no sé si... Hay maña para pescar tiene truco, ¿no? Sí. Se ve ese chico de pesca, ¿no? Ah, no. Ese tipo de pesca no tiene ningún truco para pescar. Dice que así nomás se pesca. Esperando ahí. Yo no tengo paciencia. Entonces ahí que no va conmigo eso. Pero, este, la pasamos bonito. Bueno, yo me fui en la parte de la tarde. Porque la... Este niño se cayó al agua. Y entró un desespero que no sabía. Él tuve, tuve que sacar mi blusa que estoy con la blusa de adentro para darle. Y bien que yo compré un pantalón en la tienda por 300 yenes. Que llevé. Y es grande. Y este también es un pantalón grandón ahí. Y yo compré un pantalón grande. ¿Aquel qué? Aquele, aquel para cuacuá. Para comer peces. Sí. Ahora dice él quiere... Dice que quiere comer pescado. Yo no sé. Pero él se cayó al agua. Quedó un desespero que su padre le dijo. ¡Párate! Porque era bajito, ¿no? Y ahí él se paró y le pasó los nervios. Pero hacía frío. Le dejé como 10 minutos de frío. De ahí lo llevé el carro. Le cambié todo. Le saqué todo. Y lo... Y le dejé en el carro, ¿no? Ya no salió. Y ahí se quedó comiendo y mirando películas. Y ese pequeño está medio malito. Mi otro bebé. Porque él está con así, con la gripecita. Que le quiere dar la garganta. Pero ya ha tomado remedio. Así que está bien. ¿No quieres, no? Vamos a entrar al cine ahora. Vamos. Vamos. Sí. Vamos a comprar aquí nuestra entradita. ¡Ay! ¡Ay, Ana! ¿Cómo sería? A las 9 y 20. Prim Legenda. 25. Ajá. Capitán... Capitán Marvel. Inglés. ¡Ah, Inglés! Un saludo. Un saludo. ¡Amor! ¡Ago! ¿Está bien? ¡Bien a la madre. ¡Bien a la madre. ¡Bien a la madre! ¡Ya está bien! ¡Ago! ¡Agó! Ya estamos aquí ya sentadito en mi esposito. Ya está comiendo ya riquito ahí su... su pipoquita ya y peleando no sé porque yo quería M y L y la confusión para pedir y vamos a ver a ver vamos a ver qué expectativas nos dejan mal el capitán Marbelli después les comento a la hora del final porque ya no se puede no se puede grabar y él quería más poco y también yo después voy a comentar así que gente ya nos vamos a ver más tarde qué dicen las expectativas de la película esta es la película del Rey de hoy que vamos a dar la película estaba espectacular capitán Marbelli la chica que se convierte en la capitán Marbelli la película estaba espectacular capitan Marbelli la chica que se convierte en la capitán Marbelli tiene unos poderes increíbles tiene una ciencia ficción pero tremenda que nos ha dejado paralizado mismo que fue en inglés traducido en japonés que no entendimos nada pero ya seguir la película ya como estamos siguiendo primero vimos cómo se llama la otra película de los héroes no recueguen ya vimos la película donde que fueron capturados toditos los super héroes ahora vimos las que están más de que va a ir a rescatar a ellos porque salió ya salió en la en la película y en el final en el en el trailer salió que ya ya va ya va a ir a rescatarle y quedó nos hacía impactado con la película está muy buena súper recomendada esa película te dejo emocionados de más a pesar que no dijo para entender pero después vamos a esperar que salga y en cómo se llama y next le para verle en un portugués o en español el cartón vamos a pasar nuestro cartón citó de de chucha yo son tres tres este son tres horas de gratis son tres horas de gratis el chucha yo porque acá lo más porque le engañaron a ella le engañaron este le capturaron el poder de mal y le quita le borraron su memoria para hacerle creer que ella que los malos eran los que ella estaba matando pero eran realmente bueno fue la película está pero el gato tiene bastante suspenso tiene el drama acción tiene estructura para mantenerte en suspenso porque al final veíamos un gatito pensaba que el gatito era el del malo total el gato era un monstruo que salía dentro de la boca el gato hace el gato tenía una función a un policía que salió fuera del planeta te di el cartón un policía que salió fuera del no con otra chica también de la fuerza aérea hay pero sugo hay la película súper emocionante bueno yo quería compartir este día con todos ustedes ya nos despedimos fue de gratis nuestro chucha yo con el cine entonces con nosotros será hasta la próxima chau chau